Alicia Ordóñez, ¿cuánto se tarda en volver? Hola, soy Marcos, tengo 5 años y vivo con mi madre María, mi padre Jaime y mis hermanos. Mi madre siempre está de viaje porque trabaja mucho, pero cuando vuelve nos trae juguetes y muchas chuches. Hace unos días se fue de viaje, pero me viene muy bien porque dentro de poco es el Día de la Madre y así le puedo preparar una sorpresa para cuando vuelva. A mi padre le acaban de llamar, se ha puesto muy triste y no entiendo por qué, si estábamos jugando a un juego muy divertido. Me ha dicho que esta noche dormiré en casa de mis primos. No entiendo nada, si mañana tengo clase. Hace unos días que no voy al cole y toda mi familia viene a mi casa a abrazar a mi padre y a nosotros, pero por ningún lado veo a mi madre y le estoy empezando a echar de menos. A todos a los que le pregunto por ella solo me abrazan, pero ninguno me dice dónde está. Esta vez está tardando mucho. Todas las noches la espero a que venga a darme un beso y a contarme un cuento, pero siempre me quedo dormido esperando. Por las mañanas voy corriendo a su cuarto para despertarla, pero nunca está. En el cole me olvido un poco, pero cuando vuelvo a casa sigo esperando a que vuelva. Qué viaje tan largo, le echo mucho de menos. Todos los días lloro cuando me parece verla cenando con nosotros. ¿Por qué se ha ido tanto tiempo? Somos muy pequeños. Papá, puedes llamar a mamá y decirle que venga pronto. Queda poco para el Día de la Madre y no le va a dar tiempo a llegar. Dile también que le prometo que me voy a comer toda la comida que me ponga en el plato y que no me voy a enfadar cuando me tenga que ir a la ducha y yo quiera seguir jugando. No necesito que me traiga juguetes ni chuches, solo que venga. Todos los días ordeno mis juguetes para que cuando llegue los vea todos ordenados como a ella le gusta. Mi padre quiere guardar su ropa en cajas, pero cuando no me ve las vuelvo a poner en el amario. Dile todo lo que quieras, pero que vuelva ya. Solo quiero verla, escuchar su voz y decirle cuánto le quiero. La casa se ve vacía sin ella y sin sus fritos. Ya nadie sonríe. Hoy es el Día de la Madre y ella no está, con todas las cosas que le había preparado. Mi padre nos ha sentado con mis hermanos en el sofá y tras mucho preguntar, llorando, nos dijo, mamá se ha ido al cielo. Y sin saber nada pregunté, ¿y cuánto se tarda en volver?